Eso es todo, es lo que hago casi todos los días de mi vida, desde que la probé, aproximadamente 8 años atrás. ¿Qué sentís en este momento? Eso siento como a los 5 segundos o 10, como una piquiña por todo el cuerpo, se me calienta la cabeza. Y ya, porque ya en realidad ya no me droga como antes, ya me cura y ya es como un diabético que todos los días tiene que tomarse sus pastillas o inyectarse, hacer cuenta. Eso, anteriormente sí me droga y me sentía chévere, ya me siento como un pendejo que tengo que hacer algo para estar bien, si no me va a enfermar. Mi nombre es Germán y tengo 27 años. Estudié asauta, bachillerato, de ahí estudié mantenimiento de computadores, fumigación y electricidad. ¿Cuál fue la primera droga que consumiste y cómo fue? ¿Quién te ofreció? La primera fue la coca por parte de un primo. No, yo lo vi como normal porque yo vi que ellos lo hacían y ellos eran un grupo de varios. O yo también, por estar al pie de ellos, también llegué a hacerlo. ¿Qué sentiste la primera vez que consumiste heroína? Una sensación chévere y maluca a la vez. En el momento que uno la coca fue una sensación y al día siguiente que uno se despierta como un guayabo todo maluco, algo que, ah, maluco. Pero ahí seguí, seguí consumiendo y ya tenía espejos de eso. Unos compañeros que tiraban y uno los veía mal llevados hasta que se murieron, pero uno no paró bolas. ¿Qué pensas de la droga? Pues hermanos, la droga no es, es una droga que lo hace, como lo saca uno como de órbita, pero en realidad eso no es bueno. Eso es muy malo, uno la ve como buena, pero en realidad uno se destruye todo por dentro. Todo el organismo de uno se va secando y uno por calentar, poco a poco se va muriendo uno. O sea que un día en un vuelo de esos queda uno por ahí. ¿La heroína te ha traído algo bueno? No, problemas y problemas. ¿Vos cuánto probaste la primera vez creíste que te ibas a quedar en eso? No, yo la cogí como un juego. Y eso ya, el tiempo ya me cogió ventaja. Bueno, ¿vos consumiste todavía la hermina por placer? No, yo la consumo ya por una adicción, por una enfermedad. Que uno, que uno adquiere ya con el tiempo. El día que uno no consuma, ese día va a estar mal, va a vomitar. Le puede dar diarrea, desaliento, se puede desmayar. Muchas cosas le pueden pasar. ¿A un heroína te da felicidad? La heroína nunca le da felicidad a uno. Antes lo lleva a destruir, a perder su hogar, su familia, su trabajo, estudio. Todo lo que sea usted como persona. Eso lo tira a la calle, lo vuelve un indigente. Hasta el punto en que usted se muere. Y nadie se acuerda de usted. Eso es muy malo. Yo le digo a las personas que no consumen eso, que no saben lo que se están metiendo por primera vez. Que el que les ofrezca, que le digan que no, que eso es maldito, eso es maldito. Eso es jugar con la vida de uno propio y de las demás personas. Y la droga no es ningún placer, es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad para vos? Porque uno ya con el tiempo ya no se puede salir de ella y ya cada vez se hunde más, se hunde más, se hunde más. Hasta que se perdió. Y pasa el tiempo, el tiempo y uno ya no sabe ni cómo salirse de ese problema en que se metió. Pensando que todo iba a ser un juego una vez, una sensación que iba a sentir un ratico. Y el tiempo lo va consumiendo a uno poco a poco. Más bien infierno yo lo hago por necesidad ya. Porque si no la consumo, me va a enfermar. Y yo no me puedo enfermar, yo tengo que estar bien para enfrentar el día a día, todos los días. ¿Pero vos consumís la medicina o vos consideras que sos una persona normal? No, que tengo problemas de drogación. Me puedo ver normal como cualquier persona, pero en sí estoy mal, estoy llevado, estoy perdido en un mundo que muchos alcanzan a salir y otros no. ¿Vos le desearías el camino a la droga a alguien? No, nunca. Diría que no, que no se meta a eso, que eso es lo peor que uno pueda hacer en esta vida. ¿Por qué? Porque uno es muy terco, uno hasta que no hace caso, uno no experimenta por cabeza propia, uno pierde todo, todo lo que tiene, sus valores. Resulta uno haciendo cosas que no debía hacer y llegan a perder la vida, todo lo que tiene lo pierde en un momentico de placer. ¿Vos aún todavía cuando hablabas de la droga como que te da una risa, como que fuera felicidad para vos? Pues yo no sé, hay veces, uno se levanta y hay veces con los pensamientos de que hoy tengo que chutar a mi tín y es que ya uno ya se acostumbra como a vivir con eso. Hablame del síndrome de ese de abstinencia o del mono, ¿eso cómo es? Eso lo coge a uno, uno se levanta a las dos o tres horas, ya lo coge, le da escalofríos, vómitos, diarrea, desaliento, le baja la presión. Eso lo tira a uno al suelo, lo pone mal, la suda al frío, usted no puede ni caminar. Imagínese, uno estando aliviado y paga para enfermarse. ¿Cuánto te puede costar a vos la dosis de reina, lo que consumís diariamente? Yo diariamente me gasto entre 30 y 40 mil pesos, yo compro dosis de 10 mil y en el día compro 3 y 4 dosis. Bueno, vos ves a Dios y qué piensas respecto a tu problema? Yo le pido perdón por todo lo malo que he hecho, yo he querido ser un joven bueno, una persona buena, salir adelante, dejar esos vicios. He dejado muchas cosas malas que antes se hacía, con la ayuda de mi Dios, pero me ha quedado grande dejar ese vicio. ¿Vos de qué te arrepentís en la vida? Yo me arrepiento de no haber hecho caso, de no haber visto la vida como se debe ver, de haber cogido las drogas que nunca me llevaron a nada bueno y haber llegado a probar la droga, ¿Qué fue lo que me destruyó y me sacó de mi casa y todos los problemas que me metí por ellos? Casi voy a la cárcel, un poco de cosas que he hecho malas por conseguir ese vicio. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? No, pues yo no sé, que casi me mandan a la cárcel. Eso es lo peor que me ha podido pasar de eso, me regeneré un poquito y me puse más bien juicioso y ahí voy. ¿Y la droga no ha sido lo peor? Sí, también, pero eso ya lo veo como una enfermedad y no sé, pero eso sí es algo que le daño a uno la vida. Yo le digo a los pelados de esa juventud que esta generación de ahora está viendo unas drogas muy raras, muy nuevas, cada vez salen drogas nuevas, que cuidado con eso, cuidado con ese cocodrilo que está saliendo por ahí en el mercado, que le tengan respeto a eso, a la heroína, a eso le tumba a uno los brazos, la piel, todo. Bueno, ¿a vos no te da miedo morir de unas sobrepasas? En realidad yo ya estuve muerto una vez, no sé, volví en sí porque mi Dios me tiene para algo bueno. No sé cuándo será el momento o el día que me llegue, que me toque el Espíritu Santo. ¿A vos qué te da miedo en la vida? Pues yo no sé ya todos los miedos que le dan a uno, uno ya pasó por ellos. Miedo que se muera mi mamá y yo no poder llegar a cambiar, que me vea ella como otra persona nueva.